Hola chicos del quinto grado, si, entramos a la semana 4 del mes de abril y vamos a continuar con el Word ampliando los comandos sobre diseño, disposición y los comandos relacionados con parrof, viñetas y podemos incluir en este caso también marca de algo, no mencionaba pero se va a ejecutar, anoten el encabezado, ustedes ya saben como se genera su encabezado, doble clic, ojo, entonces tu dato, toco mayúscula, ya ustedes saben la clave primero, P5A o B, tu apellido, tu nombre, correcto, y como este vamos a relacionarlo con la fecha más importante de mayo, día de la madre, bien, entonces, tú sigues las especificaciones para el tipo de letra, correcto, para el tipo de letra que te están pidiendo que me parece que esta vez es algerían tamaño 10, bien, algerían tamaño 10, ustedes ya conocen que en el inicio, en el grupo fuente, entonces tienes el tipo de fuente que vas a elegir, algerían, y el botón para cambiar el tamaño a 10, y si no está el número del tamaño que te dicen, se escribe, bien, una vez el color, tú lo eliges, doble clic, se sale, y de inmediato centrado, y vamos a lo que sigue, que viene a ser ahora nuestro título, para eso el título se te está dando una referencia de modelo, sale del encabezado, y vamos a usar ahora Time New Roman, tamaño 14, y vamos a escribir día de la madre, entonces de inmediato elegimos Time New Roman, tamaño 14, y vamos a escribir día de la madre, mayúscula, día, ojo, día de la madre, bien, ahora viene una especificación, tal vez recordando algo que hemos hecho anteriormente, tamaño 14, todo mayúscula, ya está, efecto de texto y tipografía, relleno oro, color énfasis 4, bisel suave, ¿cómo es eso? Marcamos el título, y el efecto de tipografía lo encuentras en el grupo, con esa mayúscula de referencia efecto de tipografía, en el grupo fuente, ingresamos, y básicamente para ganar tiempo es este caso, entonces aseguramos de que esté en Time New Roman, y el tamaño, y le vamos a poner un fondo, oscuro, porque la letra es clara, y ya tenemos nuestro título, luego del título, vamos a hacer un enter, y hay un detalle, cuando copiamos y pegamos un párrafo, me parece que es lo que sigue, ah no, primero el tamaño, perdón, el color de la página, y aplicamos borde, pero aquí vamos a explicar algo que está junto a esas opciones, que es marca de agua, ¿cómo es eso profesor? nos vamos a diseño, perdón, sí, diseño, en el grupo fondo de página tenemos el color, color, que es lo primero que nos piden, vamos a poner esto en esta pared, un color celeste, clarito, un celeste énfasis 1, azul énfasis 1, claro 60%, acá está, luego de ello, de inmediato ustedes conocen el borde, con el borde, vamos a ponerle corazón o estrellita, parece que a ti te piden estrella, pero esta vamos a ponerle corazón, por ser bien la madre, listo, entonces, y ahí ya tenemos nuestro encabezado, nuestro título, y en esta oportunidad aprovecho en este grupo que estamos acá, marca de agua, la marca de agua, siempre que encuentres la marca de agua, te vas al segundo grupo donde dice marca de agua personalizada, esa marca de agua personalizada, te vas al tercer botón, y donde dice borrador, pones tu nombre, voy a poner la palabra nombre con mayúscula ya, que tú vas a poner personalizar con tu nombre, entonces sale la palabra nombre en el medio, como si fuera un sello, ahora sí, después del título hemos hecho un enter, y nos vamos a, aquí nos pedían color de página y borde, ¿no? borde corazón, voy a ponerle corazón, para estar en el pate con lo que acabo de grabar para ustedes, luego, copy y pega el archivo de Word, siempre se te va entregando en estas oportunidades, los dos archivos, pero en esta oportunidad voy a quitar este subtítulo, para no tener ningún conflicto, y los dos bordes, perdón, los dos párrafos, vamos a copiar los dos párrafos, copiamos, y pegamos, pero antes de pegar siempre nos vamos a fijar en inicio, que para pegar tenemos varias opciones, la primera opción es mantener el formato original, la segunda es combinar con el formato que tiene en ese momento, que es el del título, el siguiente es pegarlo como imagen, y el último es pegar solamente, conservar solo el texto, igual que el primero, entonces vamos a poner solo el texto, igual que el título, en este caso vamos a mantener el formato original, veamos, ¿qué tipo de letra tiene el formato original? Arial Narrow 12, lo dejamos ahí, salvo que nos digan cambia la fuente, a ver, veamos las indicaciones, solamente te dice copy y pega, con los datos relacionados con el día de la madre, entonces lo copiamos igual, tal e igual al formato original, selecciona y justifica el primer párrafo, aplica viñeta tipo punto, luego usa sangría en primera línea de un centímetro, el interlineado 1.5, lo que sigue es aplicar mayúscula tipo oración, para que la primera letra sea mayúscula, y poner, mira, poner en mayúscula cada palabra relacionado con los nombres de los países mencionados, en el primer párrafo hay nombres de países mencionados, que están incluso con curvita roja, que quiere decir que no están bien escritos, porque su primera letra no está en mayúscula, primero, marcamos el párrafo, primer párrafo, lo primero que te dice, justificar, ya está justificado, ahí que está marcado, tú tienes que ir a la opción, cambiar mayúscula, esta opción es muy importante, primero, tipo oración, para que la primera letra vaya con mayúscula, listo, en esos momentos, vamos a poner después, en esos momentos, primero, justificamos, perdón, este, después ya hemos justificado la viñeta punto, luego de la viñeta punto, y ya está justificado, vamos a entrar a la ventana, para cambiar, editar el párrafo, primero ya hemos justificado, luego nos dice, viñeta punto, ya lo hemos puesto, por si acaso, pero más adelante nos decían que había que poner sangría especial en primera línea, y esa sangría de un centímetro, y el interlineado, 1.5, listo, y observe el cambio, con respecto al original, que es parecido al segundo párrafo, como está en esos momentos, pero aquí vamos a entrar, palabras que están con curva roja, porque está mal escrita, entonces la señalo, y cambio, a poner mayúscula en la primera letra, en cada palabra, mayúscula en la primera letra de cada palabra, como aquí hay un grupo, como dice, Alemania, Venezuela, y vamos leyendo, que nos están dando información, respecto a los países donde se celebra, y en qué mes se celebra, el día de la madre, lo vamos leyendo, pero aquí vamos a aplicar nuestro comando, que es el número 4, poner en mayúscula, cada palabra, y observe el cambio, cada palabra en el poste de mayúscula, incluso, la letra I, que tenemos que corregir, porque no puede ir con mayúscula una letra, tenemos nombre propio, entonces, activamos, minúscula, borramos y cambiamos, y ya hemos corregido todo el primer párrafo, listo, hacemos algo parecido con el segundo párrafo, pero vamos a leer las indicaciones, dice, selecciona y justifica el segundo párrafo, parecido a lo primero, aplica viñeta tipo punto, luego, una sangría en primera línea, ojo, A en la primera, entonces era francesa, pero A en primera línea también, primera línea, ya no hay problema, pero aquí dice, sangría francesa, en realidad, sangría francesa, sí, sangría francesa, de un centímetro, entonces aplicamos, algo similar, lo único que cambia es la sangría francesa, lo primero, justificamos, luego, nos pidieron, viñeta, tipo punto, tú puedes cambiar la viñeta, si quieres puedes cambiar a otro, voy a probar poniendo estrella, pero en realidad a ti te pidieron, punto, luego, en la ventana, aquí, sangría francesa, porque en la primera tiene, este, en primera línea, francesa, de un centímetro, para ver el cambio, la diferencia, observa, qué diferencia hay, mientras que aquí le cortó solamente a la primera línea, aquí le cortó a todo, listo, nos faltaba el interlineado, y nos faltaba cambiar a mayúsculas, primero el interlineado, completamos acá el interlineado, 1.5, y luego, aprovecho, y indicar que aquí hay espaciado anterior y posterior, que se puede cambiar a 6, o a 12, de 6 a 6, y podemos hacer ese cambio de interlineado, es una opción que hay, luego vamos a hacer los cambios, como dice, en las indicaciones, nos dicen lo siguiente, que en este caso, igual, poner en mayúscula, cada palabra relacionado, con los nombres de los dioses griegos mencionados, para eso leemos un poco el párrafo, y dice, las celebraciones, las primeras celebraciones del día de la madre, surgen en la antigua Grecia, y Grecia está con minúscula, ¿no? Allí se rendía honores, a Rea, madre de los dioses, Rea es un nombre propio, entonces, lo señalamos, correcto, y vamos a la opción, cambio, en mayúscula, la primera letra, como aquí hay varios nombres juntos, los marco, estos dos primeros, igual, aplico el mismo comando, cambio en mayúscula, la primera letra, Hades también, cambio en mayúscula, primera letra, y Grecia también, vamos haciendo los cambios respectivos, incluso si aplicas, clic derecho, ortografía, también te sale para que pongas con mayúscula, Hilaria, Hilaria con mayúscula, y Sibeles, también, y ya corrigió todo, una vez que está corrigido, primero nos faltaba, en primer, este, en primer, este, cambiar, tipo oración, para todo el párrafo, cosa que sale con mayúscula, la primera letra, de todo el párrafo, y hemos completado, luego de ello, lo que sigue, y te adelanto, es que hay que pegar, copiar y pegar, la imagen 1, al lado derecho, eso ya lo saben hacer, se aplica, este, ajuste de texto cuadrado, y con doble clic, se cambia el tamaño, de la altura, a 4 centímetros, igual se hace, con la imagen 2, pero la imagen 2, va al lado izquierdo, la primera, va al lado derecho, entonces, nos colocamos, en la segunda línea, del primer párrafo, y ahí vamos a pegar, la imagen, que nos proporcionan, en las indicaciones, ¿cuál imagen? la primera, listo, copiamos, pegamos, una vez que está pegado, se colocó en otro lado, ajuste texto cuadrado, lo colocamos en el lado, que nos indican, según la línea de preferencia, dentro del párrafo, doble clic, 4 centímetros, una vez que hemos hecho, los 4 centímetros, colocamos dentro, y ya está, el primero, el segundo igual, lo colocamos al inicio, de la segunda línea, del segundo párrafo, copiamos la segunda imagen, pegamos, si se ubica en otro lado, doble clic, ajuste texto cuadrado, para poderlo mover, y cambiar su tamaño, de la manera más normal, pero esto si tiene, 3 centímetros de altura, doble clic, y le cambiamos, a 3 centímetros, aunque sea relativo, tú puedes ponerle otro tamaño, pero se te ha perdido, las indicaciones 3, listo, ya está, el primero y segundo párrafo, luego, aquí viene, una indicación, que es muy reiterativa, en esta parte, ya, ojo, ya está, ya estamos en el punto 8, seleccione y copie, la imagen 2, ya está, se efectuó, ahora, aplica salto de página, en sección siguiente, punto 9, aplica orientación horizontal, a la nueva página, copia y pega, en la nueva página, el acróstico, con la palabra madre, ah, ya, entonces, ya estamos al final, del segundo párrafo, nos vamos a, disposición, dentro del grupo de disposición, tenemos margen, listo, y queremos poner margen, orientación, vertical y horizontal, tamaño, si te piden tamaño, eso vamos a, aplicar, cuando sobre todo, se quiere imprimir, columnas, que hemos hecho, en algún momento ya, y, saltos, nos piden salto, de página, en sección siguiente, que es lo mismo, salto de sección, en página siguiente, esta opción, cuando generas esa opción, se activa una nueva página, pero esa nueva página, queremos que tenga, orientación horizontal, observe el cambio, mientras que la primera página, se quedó en vertical, la segunda aparece en horizontal, listo, en esa segunda página, vamos a pegar en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, vamos a, inicio, orientación, este párrafo, el lado izquierdo, hacemos unos enter, para que baje, y se pueda notar, que vamos a poner ahí, el, acróstico que se te ha entregado acá, el acróstico que se te proporciona, lo copias y lo pegas, pero en la siguiente página, vas a crear tu propio acróstico, te adelanto, entonces, copio el acróstico, listo, lo pego, igual como me han entregado, y para poderlo ver, bueno, voy a aumentar el zoom, para darle un tamaño, o para poderlo ver, y en todo caso, también podemos aumentar el tamaño, a ambas, a ambos grupos de letras, y aumento el tamaño, a uno, aumenta el tamaño al otro, ya, ahí está, nuestro, acróstico, la palabra, la palabra, la letra E, de madre, se, cambio de tamaño, desmarco, y le disminuye el tamaño, simplemente, entonces tenemos ahora, un tamaño, adecuado para los dos, vamos a darle un tamaño, que no se salga de la hoja, correcto, en todo caso, que tamaño está teniendo, en esos momentos, 16, y el otro 48, bueno, al lado derecho, se va a pegar la imagen 3, listo, tú ya le das el tamaño, copiamos, nos vamos, pegamos, y ya tenemos, prácticamente el trabajo, terminado, pero aquí viene un detalle, nuevo, quinto grado, si puede hacer esto aquí, el tamaño, tú lo, lo, que tenga proporción, aproximado al, al tamaño del acróstico, estando en esos momentos, al final, de todo ese trabajo, un enter, tú vuelves a hacer, tú vuelves a hacer, disposición, salto de página, página siguiente, y la nueva página, la nueva página, la volvemos a, vertical, orientación vertical, entonces, vamos a ir viendo, disminuimos el zoom, y vemos, que una página, es horizontal, vertical, la otra horizontal, la otra vertical, en esta nueva página, tú vas a crear, tu propio acróstico, ya, con la palabra, madre, puedes copiar, el acróstico original, ojo, con su imagen, si quieres, ¿no? copias, pegas, pero, me cambias, la imagen, la borras, las letras que están, las letras iniciales, quedan, las letras iniciales, quedan, y, vas a crear, tu propio acróstico, con otras palabras, obviamente, ¿no? esa ya es tu creatividad, y le pegas una imagen, bien, hasta ahí, este es tu trabajo, según la última parte, y no te olvides, que se graba, con el nombre, correcto, que corresponde, P5A o B, apellido, nombre, con la palabra madre, lo guardas en tu carpeta local, y lo puedes enviar, en el chat del team, o sigues las indicaciones, del profesor, como que se puede, mandar, en la carpeta tareas, o, por mensajes, y el web, ese ya, es coordinado, directamente, con el profesor, en clases, bien chicos, gracias por la atención, y nos estamos encontrando, en una siguiente oportunidad, Dios mediante, cuídense, y cuidémonos, en estos tiempos de pandemia, gracias, hasta una, siguiente, clase, listo, entonces, detengo, con mi, ,